listo ¿dónde estás? eso es como el fondo de la película de John Wick, la 2 no, estoy por acá como estoy en Roma y estoy cerquita pues de de donde hacen las carreras pues de antiguas carreras del circo romano y me agarro por aquí pues porque no porque si no me agarrabas todo el día en la casa ya le hicimos podcast entonces no podía estar pues como anclado, entonces dije que va, paro en cualquier lugar que esté calmado y hacemos el podcast pues no hay problema eso está muy bien hombre está muy bien, está muy bonito eso del fondo y hoy es un podcast muy tech hoy sí es, creo que va a ser el podcast más tech de todos con un mega invitado con un mega invitado y pues con todo lo que quiere decir Solana y el primer hackathon que vamos a hacer en Medellín de Solana para crecer la comunidad en Solana oíste, eso es bastante importante vos sabes pues que yo no soy di velo pero sí soy de de pensamiento de largo plazo y soy inversionista en Solana desde desde el 2021 y me he leído todo lo que me pueda leer yo creo que me he tragado por lo menos 50 o 100 horas pues de Anatoly Yacobenco pues el creador de de Solana y vos sabes pues que soy muy cercano pues a Joe McCann uno de los inversionistas pues que también su tesis está muy basada pues en Solana y entonces pues nosotros indagando en esta curiosidad yo le escribí pues como a la cabeza de Business Diver la mena Austin Fedora pues no sé cómo se pronuncia le dije oiga, ¿qué hay que hacer para que hagamos un breakpoint en Medellín? me dijo, no y yo le dije no, pues muy ingenuamente le dije ¿por qué no hacemos un breakpoint en 2024 en Medellín? y me dice no, es que ya está otorgado a Singapur pero me dijo pero si ustedes de verdad están interesados ¿por qué no conectan y se hacen primero una hackatón? y entonces a raíz de esto pues luego nos conectamos creo que se llama Diego que es como la cabeza la fundación en Latinoamérica Business Development pues para Latinoamérica pues con foco Brasil porque él es brasilero y vos finalmente terminaste conectando pues con Alex entonces pues una de las cosas más importantes es que logramos concretar una fecha y entonces lo más importante de este podcast que estamos haciendo hoy es que se viene hackatón de Solana en Medellín es creo que 23 y 24 de febrero o cuando son las fechas viernes 23 y sábado 24 en EAFIT en el Nodo en el Centro de Innovación de EAFIT que muy muy gentilmente y muy generosamente EAFIT y José Alejandro de Tancur su director y su ex y está muy bien está muy bien la verdad pero una pero una de las cosas importantes es que pues finalmente encontramos otro colombiano que también era súper fan de Solana y entonces aquí es donde nosotros somos súper cortos y donde nosotros pues nos hace falta mucho conocimiento y vos en el en el chat de Telegram que el que quiera participar y quiera enterarse de un montón de información pues Alfa pues luego les compartimos el Telegram entonces apareció Alex Ramírez y Alex Ramírez ha trabajado te ha compartido te ha pasado aplicaciones entonces nos parece buenísimo pues tener a alguien hablando en el lenguaje local sobre algo pues que nosotros somos una tesis tan bullish entonces yo creo que en este momento pues luego vamos a a profundizar en qué es la hackathon qué es lo que se realiza cuál es el prospecto que le vemos a Solana pero aprovechemos para que Alex pues nos haga una breve introducción de quién es él porque es tan bullish en Solana y en algún momento dijo yo voy a tirar código en Rust y voy a empezar a hacer aplicaciones o ha contribuido a hacer vainas en Solana porque este conocimiento no es tan común pero a mí sí me parece que él es de de esas personas que tienen como olfato y que identificó que aquí es donde se viene el potencial vos has visto Darío que yo en el chat una de las cosas pues que más digo sin que mucha gente me diga es que a mí Solana en una definición en inglés es a stateless composable machine that runs at the speed of what is physically possible o sea para resumirlo para mí es un computador muy grande descentralizado que camina de la velocidad de que se lo permita la física y para mí eso es una ventaja muy grande porque me hace reminiscencia a lo que yo te he contado muchas veces y he comentado en varios podcast es que yo me acuerdo cuando Chris Saka que es lowercase capital Sergey Brin de Google llegó y le dijo vea me hace un favor me dice me compra todos los data centers que usted pueda en el mundo sin que Google se dé cuenta porque yo necesito indexar la mayor cantidad de páginas indexar páginas quiere decir que yo capturo información si yo capturo información cuando alguien haga una búsqueda entonces yo entrego un resultado entonces para mí veo un montón de paralelos 20 años después en tecnología pero a nivel blockchain y a mí cuando me dice state descomposable machine running and the speed of what is physical possible a mí eso me encantó pero yo voy a dejar que sea un experto que sí sabe tirar código que nos explique y que nos cuente un poquito Alex adelante hombre contanos pues un poquito de vos de dónde sos por qué estás en este mundo y por qué coincidencialmente tuvimos la oportunidad de encontrarnos pues o dar con vos muchas gracias Hernán por esa introducción tan larga bueno la verdad es que pero si yo soy de acá de Medellín acá vivo y acá nací pues y tengo mi familia y toda la cosa aquí he viajado así por algunos lugares pero básicamente estoy en Medellín la mayoría del tiempo he sido desarrollador de software hace unos casi 20 años empecé por diferentes tecnologías Java C++ si char PHP pues un montón de cosas y los últimos 10 años pues yo entré con un mundo de comunidades y empecé con la comunidad de JavaScript en la cual pues estuve como desarrollador de más o menos 10 años desarrollando con JavaScript Node.js, React pues un montón de cosas que tienen Backing y Fronting y casualmente pues en algún momento por allá en el 2016 fue que estuve la oportunidad de tener una startup en la cual pues alguien me dijo como quieres unirte como sitio pues que era un amigo que yo tenía en ese momento y yo bueno pues listo hagámosle yo no sé qué es eso ser un sitio pero metamos la idea de aprendemos entonces en ese momento pues yo digamos que estaba como en ese cuento de aprender pues que era un sitio conforme el equipo y estaba levantando dinero de Angeli Investing entonces por ahí estábamos hablando con varios inversionistas y todas las cosas recibiendo de a 5 mil dólares aquí y 10 mil dólares allá así pues diferente hasta que llegó uno de estos de estos inversionistas que quería poner dinero en nosotros y nos dijo cómo van a manejar los pagos pues la parte de lo que era el proyecto pues no lo voy a contar para no hacer la historia muy larga pero básicamente era como de ser un Alibaba latinoamericano para exportar productos agrícolas cierto entonces exportar café, flores y todas esas cosas y básicamente era como cómo van a manejar los pagos pues transferencias bancarias como lo hace todo el mundo ¿no? es que venga pero usted no ha pensado que eso imagínese una transferencia desde no sé Corea del Sur algo así que haya comprado un contener de café entonces le puede demorar ocho días nueve días toda la cosa pues cuando ¿por qué no piensa en aceptar Bitcoin? yo Bitcoin ¿qué es eso? ni siquiera sabía yo que era Bitcoin en ese momento y por ahí me metí y empecé pues como en ese mundo entonces después llegó otro entonces no sí me hice la investigación leí el paper de Bitcoin empecé a comprar aquí y allá pero después lo pusimos ahí en los slides ya podemos aceptar pagos en Bitcoin cuando nos llegó otro venga ¿por qué no hacen un ahí si yo? ¿por qué no hacen su propio Bitcoin? y entonces ahí me metí por el mundo de crear smart contrast Ethereum y toda la cosa pero sin embargo yo me encontraba con este que Ethereum no era lo suficientemente rápido que tenía problemas de escalabilidad en ese momento y entonces era como algo que yo lo veía que sí se puede hacer algo con esto pero se ve muy a futuro no hay como una escalabilidad eficiente y todas las cosas pero cuando eso todavía no estaba solado en el radar pues yo no había yo pensaba en otros blockchains que estaban analizando como Cardano por ahí estuve mirando IOS pues un par pero todos no estaba como algo que realmente se pudiera construir ahí sin embargo el proyecto de nosotros pues digamos que tuvimos que cerrar porque estábamos pensando en lanzar el ICO pero los fondos que habíamos levantado que obron como 400 mil dólares nos los terminamos regastando en abogados y cosas porque si recuerdan bien más o menos en esa época sí, sí empezó a ir detrás de los ICO 2017 sí, exacto y también entonces ese crash como la gente que ya nos estaba invirtiendo como no yo ya no quiero meter más plata en eso entonces bueno caso es que yo en 2020 ya estaba como bueno tengo que volver a la industria del blockchain porque yo estuve pues como del 2018 al 2020 volviendo a hacer desarrollo de aplicaciones web aplicaciones móviles construyendo equipos y toda la cosa hasta que ya en 2020 yo tengo que volver quiero volver a la industria del blockchain esa industria me gustó me gusta lo que hacen ahí es muy interesante pues como el nuevo internet que se está creando con esto y empecé como a mirar bueno pero es que lo que pasa es que Ethereum no sigue siendo escalable han pasado varios años y aún y yo no le creo mucho a esas soluciones de capa 2 y toda la cosa entonces cuando por ahí yo tampoco pues sí pues la verdad es que yo no soy tan a ver yo no soy un maximalista de Solana pero tengo que como pronto aclarar un poco yo he trabajado mucho con Ethereum y con otras cosas y me parece que al final cada blockchain tendrá su solución y su nicho pero la que sí realmente me gusta más y en la que he tenido más experiencia es Solana entonces como llegué yo a Solana básicamente estaba como en esta situación y yo bueno vamos a profundizar otra vez en aprender Soliti pero yo decía que Soliti solamente me sirve para hacer contratos inteligentes no hay nada más que yo pueda hacer con eso 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 quiero que nos hagas como un diferencial o sea la diferencia entre Soliti y Rust o sea Soliti es fácil no es fácil es más difícil es menos difícil explícanos un poquito porque aquí sí quiero que nos volvamos un poquito con ángulo técnico pues para aprovechar que estás acá pues cuál es la diferencia entre Soliti y Rust sí claro bueno Soliti es un lenguaje de programación que no es que se ha creado para hacer contratos inteligentes en la CBL eso es lo que sea Ethereum Virtual Machine lo que es Ethereum Polygon Arbitrum Optimization ahí se puede utilizar hacer contratos inteligentes con Soliti es lo único que puedes conseguir con Soliti y no se puede construir nada más Trust por otro lado es un lenguaje de propósito general que se creó inicialmente para hacer de sistemas embebidos que quiere decir que sea de sistemas embebidos como programar el microondas hacer programación del semáforo o programación de una nevera cosas así un lenguaje más un lenguaje más de máquina cuando uno quiere ver cuando uno quiere digamos que la gente que más descresta es el que escribe el lenguaje y yo pues aquí se me nota lo estúpido que soy en esto pero los coders más tesos son los que hacen el lenguaje pues para las máquinas pues exacto sí básicamente es un lenguaje de máquina pues que está como casi al nivel de las máquinas es muy y la idea es como que sea tan compatible y performante pues que sea tan rápido como 6C++ entonces la razón por la que se creó es porque C++ ya es un lenguaje que lleva unos 40 años se lleva casi 50 y muchos de los problemas que traen estos son errores de memoria porque la memoria en 6C++ la tiene que controlar el humano ROS por el contrario viene con unas reglas que te hacen que esto sea un poco más automatizado pero sin sacrificar digamos performance entonces es un lenguaje con el que puedes construir de todo de todo lo que se imagina se puede con el software que quieras construir APIs páginas web aplicaciones móviles de todo se puede construir blockchains entonces hay muchas blockchains que se han creado con Rust y básicamente Solana es una de ellas entonces cuando yo estaba como investigando de esto yo dije bueno pues Solana y esta esta red esta blockchain parece muy rápida lo mismo que dices el mantra de Anatoly Yakovenko de Anatoly Compose over State Machine fue algo que me cautivo inmediatamente y he notado mucho como en las pocas conversaciones que he tenido con Anatoly directamente o en las entrevistas también que he visto cuando me lo he encontrado en algunos eventos él tiene una obsesión grandísima por tener una blockchain en la cual todo se pueda comunicar lo más rápido posible o sea quiere mucho lo que es high throughput low fees él habla mucho high throughput low fees o sea quiere tener muchísimas a velocidad al menor costo posible muy eficiente incluso aunque los costos ya son demasiado bajos ahora él quiere reducirlos más entonces cómo reducimos esto más entonces para mí eso fue como bueno realmente con esto ya podemos construir aplicaciones que no sean solamente cosas financieras yo a mí me gusta mucho lo que son consumer products cosas que realmente se puedan utilizar yo no tengo por qué de explicarle a mi abuela o a mi mamá que es blockchain quiero que sea algo como que lo usen porque si no no habrá adopción es algo que yo pienso mucho que si no si no se hace fácil la utilización de estas tecnologías no hay adopción entonces Solana permite eso y ahí fue cuando entonces básicamente a qué proyecto me uní yo casualmente entonces yo estaba por el mundo de aprender estaba aprendiendo ROST estaba leyendo de Solana había hecho por ahí un par de cositas como ejemplitos de esos por seguir estos tutoriales cuando en ese momento veo a alguien del equipo de Solana que hace un manda un tweet hey quienes están interesados en entrar a la comunidad de Solana aprender algo de Solana o trabajar con equipos de Solana porque normalmente me están pidiendo muchos roles posiciones abiertas que hay y no sé cómo cómo encontrar gente entonces yo respondí a ese tweet yo dije ven yo no tengo todavía mucha experiencia pero no tengo mucha experiencia en Solana apenas estoy aprendiendo pero me gustaría probar entonces me contesta bueno y me contesta el tweet inmediatamente bueno pero así fue como yo conseguí mi primer trabajo en Solana pero tu experiencia general en como desarrollo como tal ah no pues ahí sí tengo ya varios años casi 17 18 años tengo ya y en otros lenguajes y toda la cosa pero en Solana apenas estoy como revisando no pues no importa a veces hay como esta industria está en un hide and spree ahorita hay muchas compañías que están dispuestas a darle mentoría a entrenar pues el candidato si es la persona correcta casualmente a ese tweet respondió alguien que estaba acá en Medellín Bram el hasta lleva también mucho tiempo en la industria con Solana y él era el sitio de la compañía para la cual yo entré cuál compañía es King Foundation la King Foundation es una fundación era porque el token todavía existe y es bastante un listo ya tengo de ellos básicamente pero la razón de King es que era un ecosistema es un ecosistema de apps en el cual uno puede ganar King en una app y gastarlo en la otra esto es la analogía que yo siempre hago piense en el sistema de puntos el sistema de millas pero en productos digitales entonces teníamos una cantidad pero no es King pues la de la de Code pues la del token King la de Code exacto esa misma sí esa misma lo que pasó con anteriormente eso fue como digamos hacer un pequeño pivot de la aplicación porque anteriormente estaba la fundación que digamos era la gente construye las aplicaciones y nosotros le damos un grant era como la idea entonces había aplicaciones de no sé apuestas deportivas aplicaciones de maquillaje redes sociales todo esto y todo eran con productos que se compraban y se vendían con King hasta que Code digamos que no ya se quiere hacer un producto directamente y se empezó a traer con Code y bueno ahí fue cuando yo salí de la fundación como tal porque la fundación se cerró y ellos digamos que siguieron trabajando con eso y les está yendo bien creo pues incluso por ahí levantaron como 6 millones de dólares ese poquito de parte de el app pues yo lo promociono pues yo no promociono yo comparto muchas aplicaciones que vivo usando y una de las cosas que más me gustó es que tiene poquita fricción es decir es un formato súper fácil para enviar y recibir pues digamos que un token y si alguien no tiene la aplicación pues lo puede recibir entonces yo vivo yo vivo Darío cuánto he compartido yo en Kim en Kim no sé estás en mute esta semana esta semana compartiste un montón esta semana compartiste un montón en el chat de 10 AM precisamente por el tipo de adopción y el tipo de de usos más de usabilidad de usos que se estaban promoviendo un amigo me preguntaba pero que tiene eso de sencillo si uno puede recibir en phantom y yo es que muchas veces no es lo sencillo muchas veces no es que otro sistema tenga el uso sino que que sea tan sencillo que que la gente lo adopte un caso que todo el mundo decía que todo el mundo decía el SMS y no sé qué cosas y de pronto sale Whatsapp y todo el mundo está en Whatsapp y la gente no entiende porque Whatsapp ganó más fracción que el SMS no es que es simplemente mucho más sencillo y entonces a mí King me parece ese caso específico entre otras pues el alegato se derivó pues en por qué Android versus iOS simplemente porque en iOS se concentra porque hay más capital pues yo creo que el 10% de los usuarios de iOS son mucho más ricos que el 10% del top de los usuarios pues de Android pero eso es otra discusión pues que nos lleva pues por otra por otra fila pero pero qué interesante que hubieras trabajado Alex pues en King muy súper interesante es una aplicación que hemos compartido pues en el chat pues que nosotros tenemos y yo creo que alguien que sea capaz de desplegar pagos vía un Whatsapp que a mí me parece que ahí fue una de las cosas donde se equivocó Whatsapp si ustedes se acuerdan del proyecto Libra donde Whatsapp trató de sacar su propio stablecoin cuando una compañía privada se pone en la tarea de originar un stablecoin usualmente la va a cagar eso es lo único que tenían que hacer es o sea de alguna forma integrar el botoncito como cuando uno le pone share location que eso integra con Google Maps o o pues no sea Apple Maps entonces uno debería hacer como algo pues que que fuese como muy similar para que el pago fuera sencillo entonces lo que termina pasando es que la adopción de Whatsapp es mucho más grande porque quien necesita una tarjeta de crédito tarjeta de débito si uno le puede empezar a enviar dinero a Raymundo y todo el mundo pues entonces muy bacano que hubieras trabajado en eso muy interesante básicamente es muy interesante porque es una solución como digo yo me gustan mucho los productos de consumo que pueden llegar a masas porque hablar de DeFi y DeFi es interesante pues lo que la gente que hace digamos que hace staking y todas esas cosas es muy interesante pero la mayoría mucha gente no quiere hacer eso mucha gente no quiere la gente quiere preocuparse por hacer sus pagos que le lleguen fácilmente y aparte eso digamos el mundo de pronto para nosotros acá en Latinoamérica no lo notamos tanto los que vivimos en ciudades grandes y toda la cosa países con una economía que más o menos está en desarrollo porque hay un sistema de banca que digamos está pues no es lo mejor pero existe existe pero lugares como por ejemplo en el África subsahariana y todas estas cosas allá King y GetCode están teniendo mucha atracción por lo mismo porque allá si no hay un sistema de banca que realmente funcione incluso pues acá digamos que como le digo pues de pronto porque nosotros ya estamos muy acostumbrados a usarlo pero hay lugares en Latinoamérica que tampoco hay banca como tal entonces esos son lugares que que como tal quiere atrapar y que lo mismo y la parte de que a mí me encantó lo que quisieron hacer de que uno pueda recibir un producto lanzar un producto digital y cobrar desde 5 centavos sin comisiones y toda la cosa porque ellos lo que hacen ellos pagan los fees esto es una cosa que me gusta tanto Solana Solana los fees son tan bajos que permite que el mismo desarrollar de la aplicación los subsidie eso era lo que nosotros decíamos cuando estaba en King Foundation que el desarrollo de las aplicaciones se subsidiaban los fees no tendría que preocuparse el usuario por pagar fees entonces eso el onboarding es muy sencillo y eso que vos decís tiene un montón de aplicaciones por ejemplo una de las grandes cosas pues que son complejas es que por ejemplo vos te vas a leer no sé El Espectador El Tiempo Wall Street Journal New York Times y te dicen no este contenido está pues gated o sea está cerrado la suscripción vale 19 dólares 20 dólares y yo no quiero ver la suscripción pues si me cobran 10 centavos o 5 centavos yo pago ese artículo porque pues ahí no gasto energía entre otras pues Darío pues lleva mucho tiempo desarrollando una aplicación para dar acceso a digamos a todo ese contenido de medios noticiosos pero es que la tecnología tampoco lo permitía porque es que a mí me acaban de pagar ahorita Darío no sé 300 dólares y el cobro de los 300 dólares llegaron 286 porque el merchant que es Stripe entonces tiene que pagar el 3 tantos centavos de tal cosa y es ridículo pues o sea uno va dejando todo todos los pelos en el alambrado simplemente porque estamos utilizando ahora que vos me pases también a mí me quitan el 5% y después cuando la baje otro porcentaje es como y ahí es donde vuelvo y digo que esa es la maravilla de Solana es que la gente no entiende la importancia hay veces de los ceros y cuando usted tiene el costo de una transacción con 3 ceros al frente básicamente quiere decir que usted no tiene que pensar en el costo de la transacción punto cero 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 o sea para usted llegar a un dólar no se demora hay que hacer mil transacciones para llegar si acaso un dólar no más diez mil entonces diez mil entonces cuando uno tiene que hacer tantas transacciones para llegar a un dólar pues entonces no se preocupa y entonces usted lo que empieza a tener es más adeptos es como mira ahorita Bancolombia pues que tuve unos resultados espectaculares pero creo que sacaron algo como una especie como de Amazon Prime o Rapid Prime o sea por uno entrar y mirar la cuenta yo no sé cuánta plata le cobran a uno por si son siete mil clientes pero como así si es mi plata o sea usted usted mira usted mira su saldo en Bancolombia y cada vez que lo mira pierde plata usted mira su saldo en en Solana en su wallet realmente no pasa nada porque es que el costo de utilizar una buena tecnología no es nada y ya no entramos pues en discusión en el TIRION porque me van a decir que son muy cargados pues a la ciudad pero entonces ahí es donde uno empieza a tener digamos que verdaderas aplicaciones y en este momento pues para que vamos como que quebrando en pedacitos pues todo ese conocimiento o sea cuáles son las cosas donde vos obviamente decías no es que el DeFi es una cosa y yo estoy totalmente de acuerdo o sea ahí si es como dice como dice Mert que es uno un desarrollador muy prolífico pues en Solana que llega y dice no es que aquí lo único que importa es cuál es la aplicación que trae los próximos 10 millones de usuarios y es lo único que importa o sea cuáles son las aplicaciones que se desarrollan hace dos veranos tuvimos una aplicación muy interesante que se llamaba Estepen y eso tuvo onboarding a millones el único problema es que yo siempre creo que cuando una aplicación se pone a cazar usuarios vía multichain la termina cagando el ejemplo perfecto de eso es por ejemplo Magic Eden que se dejó digamos que entice por por Polygon pero a mí me gustan las aplicaciones que son de un solo uso porque lo que importa no es no es disfrazar su Product Market Fit sino demostrar lo que uno lo tiene a largo plazo en este momento pues ¿qué aplicaciones de consumo estás viendo que vos digas? pues como estilo pues King Code que vos estés viendo en Solana que vos digas no es que esta vaina esto es lo que realmente importa y esto es lo que la va a terminar sacando el estadio bueno a mí Code me parece con King me parece muy interesante nuevamente por lo que es obviamente la conoces obviamente la conoces la profundidad porque y el de la parte de micropagos que es donde está pasando mucho cierto pero digamos que saliéndonos de ahí de micropagos saliéndonos de todo lo que sea financiero porque eso es una de las dos porque no pensamos en algo que o sea todo lo que sea financiero cierto entonces el sistema todo lo que tiene que ver con juegos en Solana se está disparando bastante fuerte o sea lo de Star Atlas está yendo súper bien básicamente no le mencione ese estar atrasadario que no hizo sino tanquear una vez dos años seguidos dos años seguidos 52 naves 52 sí eso es eso es algo que digamos le está yendo súper bien ahorita viene como la narrativa que de los real world assets que se está trabajando mucho también eso algunos son son digamos productos financieros nosotros no tanto pero por ejemplo hay un proyecto que a mí me gusta mucho en el cual trajo un amigo mío que también es de acá de medellín que es el único la única el único desarrollador que yo me he encontrado en medellín hasta ahora que trabajan algo en Solana trabajan en Baxus es un proyecto que no no lo ponen muy forefront que somos Solana o algo así pero básicamente que son ellos Baxus la de los vinos la de los whiskeys sí exacto sí claro mira que la conozco o sea es que yo he hecho mi research en eso o sea es todo el mundo de los vinos y los whiskeys tokenizados eso es una potencia de aplicación eso es un proyecto que me parece a mí me gusta muchísimo el proyecto de hecho pues yo estuve ahí como en conversaciones para trabajar con ellos sino que al final no decidí pues como tomarles la oferta porque fui a otro proyecto en el que estaba yo anteriormente ese proyecto lastimosamente cerró ahorita en noviembre y era que estamos construyendo también una wallet una red social también con micropagos y todas esas cosas pero básicamente era como que la gente pagaba por contenido como lo estabas comentando de que yo pago por un artículo cinco centavos mientras que pues básicamente era como unirse a un a un lugar dentro de la red social pues era pagar unas cantidades pocas lo estepen sí pues yo creo que a ellos les falta creo que están en un momento en el que están pivotando no sé están como tratando de encontrar market fit sabiendo qué hacer con eso realmente porque es que también otra cosa yo también tengo por ahí algunas ideas que tienen que ver por ejemplo con deportes y cosas así pero tampoco quiero como forzar el meter solana o meter blockchain como tal entonces creo que también la industria solana está poniendo la infraestructura para que estos productos se puedan construir básicamente solana está poniendo la infraestructura para que estos productos se puedan construir está haciendo de que ya solana no podemos hablar de que solana se cae eso es una cosa de que ya no podemos hablar de que solana se cae entonces ya lo que viene es que vamos a construir precisamente no se cae tuvimos un cluster restart ayer o en pie pues sí esta semana hubo una caída sí sí pero bueno los médicos también se enferman y bueno está bien pero es muy curioso escucharte Alex porque vos sos pues es la primera vez que tanto Hernán como yo interactuamos específicamente con alguien en tecnología o sea tech en solana y es chistoso porque todos los la gran mayoría de las marcas o de los productos o de las iniciativas que comentas ya la hemos visto nosotros no solo la hemos visto la hemos usado obviamente es Hernán hay el digamos la nave nodriza que va adelante o el explorador más que la nave nodriza el explorador y que ha ido trayendo eso pero pues cuando pues hablas de todo esto de Steppen de Star Atlas de Portal pues nosotros ya que no somos techs ya hemos visto que es lo que se puede hacer entonces me parece fascinante eso es muy bacano y ese background que nos ha dado de apps y de conocimientos yo quisiera Alex pues si uno digamos que estudió pues ingeniería de sistemas computer science y uno dice uy ese cuento de lo que están hablando estos manes me parece curioso uno de Telegram por donde empieza uno a aprender sobre Solana o sea que es lo primero que uno tiene que hacer o sea el man primí para Alex fuera de bombardearte a vos por Twitter o Telegram por donde arranca pues lo primero que puede hacer si está en Medellín es ir a las a las acatónicas eso está bien eso está muy bueno eso está muy bien eso es buenísimo eso es lo primero que puede hacer pero digamos que si quiere conectar conmigo directamente pues si yo les les dejo el tourer ahorita igual básicamente Solana hay una cosa muy interesante y es que hoy en día empezar no es tan difícil como era empezar en el 2021 o el 2020 que no había documentación no había era lo que ellos llamaban chewing glass básicamente trabajar hacer algo en Solana era comer vidrio porque todo era como donde está la documentación que hay para hacer pero no ya Solana afortunadamente tiene su Solana Docs en los cuales uno pues simplemente pones en Google Solana documentación ahí está todo lo que son con las APIs como crear una una aplicación descentralizada y todo eso y todo eso lo vamos a mostrar en la jacatón básicamente ese día yo quiero ah que bueno o sea es para coger a la gente primí para decir arranquen por acá ah bueno si de hecho de hecho esta jacatón esta jacatón y Alex lo comentó ya cuando lo estábamos formando porque el nivel de comunidad y ese es el objetivo de esta primera comunidad es sembrar de esta jacatón es sembrar una jacatón sembrar una comunidad perdón sembrar una comunidad y empezar a crear una comunidad porque no hay el conocimiento Alex decía yo llevo muchos años acá y me sentía muy solo por fin ya tengo con alguien con quien conversar de Solana entonces es muy importante para las personas que nos están escuchando y los que conozcan gente que le interesa esto que sobre todo pues el jacatón tiene una cantidad de acceso restringido pero sobre todo es el telegram que estamos promoviendo de la comunidad Solana porque ahí la idea Darío la jacatón vale plata o uno puede entrar es gratis no no tiene cosa tiene una capacidad máxima de 50 55 personas para poderlo hacerlo bien nos han pedido que lo ampliemos más pero pues eso tiene sus bemoles son dos días donde Alex es el líder tecnológico del tema y en esta en específico es sembrar las bases para aquellas personas que son curiosas que no sepan por dónde arrancar que podamos desarrollar pues unos primeros proyectos eso me parece eso me parece buenísimo y además digamos que pues para los que están muy biches y que les explican cómo es se va a hacer una jacatón de verdad es decir va a haber algún tipo de competencia donde en tantas horas se construye algo porque ahí sí sería muy interesante integrar todo el ecosistema entregar a la gente conocida entregar a a todos estos fondos nuevos que solo buscan invertir en Solana y uno Darío de alguna forma pues a mí me encantaría que si sale una startup de la jacatón con un con un producto bien curioso uno hacerle un podcast subsiguiente y decir hey esto no lo inventamos porque Alex llegó y nos tutoreó y no sé qué cosas o que Alex se vuelva el sitio de cualquiera de esas compañías y miren la idea tan chévere y uno llegar porque es que eso es lo que queremos hacer crear ecosistema porque la meta ha sido pues o sea nosotros ya estamos muy invertidos y cuando digo invertidos pues es que invertidos en el token invertidos o sea Alex Darío por ejemplo creo que administra tres fondos y en tres fondos tiene JITO tiene JUPITEN tiene Shadow tiene BUNK tiene US Card está haciendo yield farming de AirDrop farming yo no sé cuántos DeFi pero que no solo sea el punto sino que creamos un ecosistema para que para que pasen cosas interesantes y ojalá nos podamos llevar un break point en Colombia porque esa es la meta que bueno que tocar el tema porque básicamente ese es como el objetivo de Solana cuando yo estaba como digamos cuando entré al proyecto de King en el 2021 fui a a varias lo que eran las hacker houses entonces en el 2022 fui como a cuatro de ellas el año pasado fui a una y fui a dos break point entonces la primera a la primera en Barcelona y básicamente pues allá como que venga que hacemos para ayudarnos una hacker house para latinoamérica es más para Colombia allá tenemos la infraestructura conocemos la gente que nos puede poner el lugar y toda la cosa que nos ocurrió la primera en Bogotá en el 2022 en octubre del 2022 que fue en Bogotá casualmente porque por esos días coincidía con DEFCON que es la de Ethereum entonces dijeron como no pues por cuestión de que queda facilidad para la gente que van a una misma ciudad y bueno la cosa es que esa a los ojos de Solana pues no les fue como tan bien comparado con las otras en términos de los productos que se construyeron porque ellos claro como el 70 o 80% de los productos de Solana que está o sea todas las aplicaciones que ustedes han mencionado casi todas han pasado por una hacker house o una hackathon global casi todas casi todas o sea como el 70 o 80% no recorden con la estadística pero han levantado 650 millones de dólares en total después de las acaturas ¿cuál es la idea de Solana ahorita y por qué Solana puso sus ojos en Latinoamérica ahorita? yo estuve durante mucho tiempo ustedes también por su lado traigamos breakpoint y toda la cosa y ellos no inicialmente pues como que no le prestaban atención porque ellos miran las regiones de donde vienen los productos de donde se están construyendo las cosas ¿qué pasó? que casualmente ahorita en la anterior que fue Hyperdrive que terminó ahorita en octubre y los ganadores se anunciaron en breakpoint en Amsterdam hubo un proyecto de Brasil que ganó como tal y tres proyectos de Argentina que tuvieron mención honorífica y aparte de eso ¿qué es lo que pasa? muchos de los proyectos que se mandan a esas hackathones globales muchos son gente que simplemente por mandar algo por buscar el grant y todo el grant fácil y todas las cosas que no tienen mucha calidad entonces se mandaron como 907 proyectos de los cuales 800 eran basura de los 100 que quedaban pues que se podían considerar que se podían convertir en una empresa algo así eran buenos y los que ganaron ¿cierto? resulta que los 100 que quedaron ahí entre los buenos proyectos la mayoría llegaron de Latinoamérica deja de que Solara dijo como venga esto acá algo está pasando algo está pasando eso acá tenemos que mirar qué hacemos con ellos y por eso básicamente ahorita es como que se dio la idea de que bueno ustedes casualmente estaban buscando pero fue una sinergia que se encontraban porque Solana como tal estaba buscando qué hacer en Latinoamérica y ustedes estaban buscando qué organizar yo también por mi lado estaba buscando qué organizar con quién hablar con otros desarrolladores y se dio la idea de que conversemos con esto entonces ¿cómo va a ser la hackathon? básicamente si es una hackathon como las que conocen donde se construye un producto Solana está muy interesado en que esto de que esta mini hackathon porque realmente no se espera que de acá salga nada lo que se espera es que de aquí se haga una idea para que en la hackathon oficial de Solana que es un global que empieza el 4 de marzo se construya algo real y ahí ya sería un espacio de 6 semanas ¿cierto? los ganadores de esas hackathons creo que son como entre 30 mil dólares empieza pues como el que más gana son 6 o 7 tracks porque es como productos de consumo DeFi los que quieran hacer dados los que quieran hacer cosas diferentes entonces un montón de tracks y ahí se dan menos premios adicional a eso no sé si están familiarizados con Colossium Colossium no sé cómo pronunciarlo pero es como el WICOM dinero de Solana ok ¿no han escuchado? no 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 contarlo contarlo comentarlo bueno casualmente a ver si lo encuentro por acá casualmente y lo compartís y lo mostrás casualmente de Solana alguien que pertenecía a la Solana Foundation salió del equipo para fundar si es que no sé cómo pronunciarlo Colossium creo que sería básicamente esa persona yo sé Colossium pues como Coliseo como un Coliseo ok yo lo he oído y tienen un estándar bien alto y dicen no invertimos si el proyecto no sale de una hackathon si no sale de pues de un breakpoint no invierten porque es que es básicamente como aprovechar ese filtro entonces es bien interesante voy a compartir voy a mostrarlo aquí en pantalla mientras tanto entonces sí básicamente lo que la idea es que de acá de Latinoamérica pues salgan proyectos que se ganen la hackathon global y que entren por decir algo a esto entonces sí claro ojalá podamos encontrar identificar un proyecto que sea bueno que lo podamos acompañar yo quisiera hacer pues o sea estoy poniendo todo lo que sé pues hasta ahora a disposición la idea es que por ejemplo el día de la hackathon yo voy a mostrar una charla de más o menos una hora hora y media cómo se construye un producto en Solana cómo son las bases construir algo sencillo y desde ahí bueno aquí tienen esto así es como funciona Solana construir cosas para Solana esta es la parte que tienen que mirar de Rost o esta es la parte que tienen que mirar de Javascript porque no todo es Rost en Solana eso es un mito creo de que tienes que saber Rost y si no no puedes entrar a Solana no entonces también como desmitificar un poco eso y acompañar a las personas que lo quieran hacer ese día y también estaríamos dispuestos más adelante a que si quieren tienen preguntas o algo así a mí me pueden llamar y venga tenemos una llamada y miramos cómo les puedo asesorar con su proyecto cómo podemos seguir construyendo y ojalá alguno de Colombia se lo gane pues a mí me encantaría porque así Solana va a poner sus ojos más acá claro realmente Alex ¿qué le dirías desde el punto de vista tecnológico a la gente que nos está escuchando y que tiene bases tecnológicas y que está curioso de por qué Solana es el caballo ganador o por qué somos tan bullshit en Solana técnicamente versus lo otro es que hay una cosa si Solana no se murió después de los FTX que va a votar tanto de toda la cosa Solana no se va a morir ¿qué es lo que pasa? Solana tiene una cosa y es que yo no he notado en otras comunidades yo estaba en varias y básicamente Solana apuesta mucho por los desarrolladores Solana o sea Solana no le importa si usted es inversionista si usted es si usted es desarrollador en Solana y eso es una filosofía que estás diciendo muy importante muy importante porque uno siempre ha dicho uno dice hey cuál es la compañía grande tal cosa y uno dice eso como de inversión no que yo siempre he creído ahí estoy o no si dale si que como tesis de inversión una de las cosas más importantes es follow the developers y Solana pues en eso y Solana y Solana no está hecha por un man académico está hecha por un ingeniero que empezó en Qualcomm 10-15 años y no es una colcha de retazos como lo es entonces siempre lo están haciendo pensando a gran escala y si usted tiene ecosistema de developers que es lo que yo siempre he dicho hombre yo sé que en Medellín tiramos código pero miremos el repositorio de GitHub y entonces entendemos si se está haciendo código no se está haciendo código y lo mismo pasa en Solana usted simplemente tiene que mirar quién está desarrollando quién está haciendo para saber cuál es la la apuesta campeona y en eso que dice Alex pues tienen toda la razón o sea ahí es donde están los desarrolladores y finalmente eso es lo que vale la plata o lo que vale la pena porque es donde se van a crear cosas sigue Alex Solana se fija mucho en que los developers estén que tengan la mejor documentación que tengan los mejores ejemplos que tengan la mejor infraestructura para construir apoyan mucho con hacer hackeatones hacker houses de todo este tipo de cosas el breakpoint es un evento netamente desarrolladores allá pues las veces que ellos es muy poca la gente que te habla del precio ah que Solana está subiendo está bajando es muy poca la gente que entonces digamos que ellos en cierto modo no es que no quieran tener inversión claro que si un ecosistema no funciona si no hay plata no funciona si no hay plata pero se filtra mucho de cierta manera la gente que está llegando al ecosistema Solana solamente por hacerse rico fácilmente entonces digamos que ellos de cierto modo no es que es como una regla no escrita de que es la comunidad como tal dentro de Solana pues básicamente es estamos construyendo cosas somos builders 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 y no tiene que ser developer como tal pues que en mi caso pues claro porque yo no soy directamente pero builders puede ser cualquiera que tiene una idea que tiene un proyecto grande y las cosas no se hacen de una sola persona son equipos cierto entonces no necesariamente tiene que ser desarrollador como tal entonces que lo que pasa entonces la gente que llega a esa comunidad aparte de eso como inicialmente Solana era tan difícil de construir entonces también se ha filtrado de que el que ha llegado acá pues es gente inteligente básicamente atraídos también por lo mismo de que Anatoly es una persona brillante también y que cuando él habla pues uno le entiende la mitad de lo que dice entonces básicamente entonces claro para uno seguir como con este tipo de cosas tiene que estar como muy muy atento hay un inversionista que se llama Raúl Paul hay un inversionista que se llama Raúl Paul que es y dice yo sigo a Tolly y entiendo el 15% de lo que de lo que dice ese man cuando escribe y cuando habla me dije uy no es que este man si está hablando de ingeniería en un nivel donde nosotros simplemente somos pues unas pequeñas hormiguitas también pasa lo mismo yo le he gastado muchas horas a ese man y cuando uno oye ese man pensando es puro game theory es por ejemplo yo me voy a desconectar ya porque tengo muy mala conexión pero el solo hecho de que se hubiera inventado el saga con la tesis de que quería activar a 20 mil desarrolladores casi no le sale y en una semana todo ese saga se va y en la segunda la segunda preorden del saga 2 haya vendido más de 90 mil o sea ya tiene 100 mil personas interesadas escribiendo aplicaciones en un celular para simplemente hacerle un hueco a Apple y a Google y a Google y no pero es que esto vende en billones no pero es que este man es de largo plazo es de pensamiento puro 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 game theory entonces uno a mi me fascina seguirlo yo lo tengo con notificaciones y todo prendidas en Twitter finalmente el man me está siguiendo a mi porque yo no sé que escribí en estos días que te lo compartí a Botario y yo oye mira sigue a Anatoly pues es una abogada a chicañar por eso pero pero si le hemos morido y le hemos pensado mucho a Solana pues en desde el punto de vista de inversión y cosas entonces si me fue muy interesante pues uno poder de alguna u otra forma conectar y pues vemos que ya no solo somos nosotros sino que también Alex y ese combo y ojalá podamos crear una comunidad donde podamos conectar más y traernos a la fundación y hacer diferentes cosas y ganarnos grants y hacer aplicaciones que se utilicen el ecosistema colombiano pues sí ojalá latinoamericanos también excelente excelente no si quiere si quiere sigue usted ahí caminando don Hernani yo converso aquí con Alex y nos vamos moviendo más como para para el tema de la jacatón Alex me gustaría que le contaras también a la gente que ya está inscrita que seguramente ya nos está escuchando que se pueden esperar que deberían como deberían prepararse de la mejor manera y que se pueden esperar en estos dos días bueno básicamente pues yo estaré pues ahí explicó para apoyarlos como sea con la jacatón que se espera hay diferentes expectativas está la persona que seguramente llegará porque quiere ganarse los 500 dólares o los 300 dólares algo así que hay premios además no lo hemos dicho pero hay premios para el primero el segundo y el tercero primero 600 dólares no está mal por equipo entonces estará la persona que quiera ganarse esa es la persona que quiera aprender y está la persona que realmente quiere empezar a construir un producto que tiene algunas ideas ya que ha pensado como venga yo quiero construir esto entonces es interesante que haya estas personas se van a juntar la idea es como que tal vez algunos van a llegar ya con sus equipos preparados antes de eso tienen sus ideas pero otros van a llegar con que yo no sé qué voy a hacer estos son mis talentos soy desarrollador tengo esta experiencia o soy emprendedor y tengo esta experiencia o soy no sé y tengo esta idea entonces básicamente la idea es como empezar a juntar esos equipos ver con donde hay match y todas las cosas y empezar a trabajar ya una idea ojalá podamos sacar un MVP de alguna cosa la idea no tanto es desde el punto de vista Solana no lo ve como éxito no espera que salga y ahí ya un juego listo no espera que salga una una la próxima wallet o que salga el próximo ecosistema DeFi no Solana espera que salgan buenas ideas y que se puedan construir en proyectos a futuro correcto entonces la idea es que si tienes una buena idea de estas cosas entonces claro la idea es que se organicen estos equipos se empieza a construir algo les vamos a estar acompañando se les va a ayudar a refinar el pitch porque también es muy importante para Solana es muy importante ver cómo se maneja el pitch de las personas porque claro yo muchas veces tengo un producto súper bueno pero no lo sé vender no sé enganchar inversionistas entonces la idea es como empezar a organizar esto y prepararlos para que esta idea esta pequeña semilla que se les sembró ahí la puedan llevar a cabo en la hackathon global que va a ser la de marzo entonces ojalá ya tendrían otras seis semanas para seguir construyendo mandar el producto y ojalá pues ojalá siquiera tengamos menciones honoríficas del grupo ojalá porque es que con una mención honorífica ya es un acceso a VCs ya aunque porque Solana los publica estos son los proyectos que vemos que no ganaron pero que son promisorios que tienen buenas ideas y ya eso VCs Capital muchas veces llega y busca estas pequeñas ideas que están construyendo que necesitan madurar entonces ojalá podamos ganar algo ahí espectacular venga Darío perdón hágale don Jorge Andrés qué pena hombre estoy por aquí en la calle y me cogieron vagabundeando hágale ¿está a meter a la hackathon? pero ¿en qué categorías o sea en qué categorías se puede participar o eso es lo que usted quiera es abierto realmente o sea lo que usted quiera construir en el mundo de Solana eso sí o sea no es que voy a llegar y voy a construir algo que funcione para no sé otra una opción que no tiene mucho sentido pero si tienes una idea y puedes ver como Solana me da las herramientas que yo necesito para solucionar mi problema que puede ser de lo que quiera solucionar estar completamente abierto básicamente y una pregunta y las últimas y los últimos ganadores han sido como en qué estilos como para como para que la gente se haga una idea también de eso pues como para saber si van en el camino o no van en el camino pues sí buena pregunta porque hablaste por ejemplo del ganador de Brasil de pronto cuenta de qué se trataba y lo de Argentina pueden ser casos como más cercanos a nuestra a nuestra región nuestra región sí bueno los de Firetree así se llaman los voy a buscar acá dale eso es lo brasileño si fueron los que ganaron pero la verdad yo no entiendo mucho su no me he fijado mucho en su producto que es lo que hace pero digamos yo sí sí conozco algunos que ganaron que pero ya eso no fue desde acá de a ver un momento yo reviso que si sea el que el que el que gana como tal y lo miramos acá si este Firetree básicamente es una como un sistema para tener analíticas de Solana y crear aplicaciones como tal acá lo encontré te lo voy a mandar por si lo quieres yo lo voy abriendo aquí contame este es el equipo brasilero que ganó en el cual pues tienen un están también pegados con con Shadow pues con Genesis Go y es un sistema en el cual tienen un para compartir diferentes cosas para conectar con los productos de Solana esto está conectado con un momentico con Shadow si ok somos también muy como decirlo demasiado demasiado metidos con Shadow es algo que si mira que es una colección de stories y analíticas usando el protocolo con Genesis Go Genesis Go es la compañía de trato de Shadow básicamente ok entonces si es básicamente son estos son productos a ver una cosa puede ser o crear infraestructura como en este caso estoy creando como aplicaciones para crear aplicaciones o SDCAS para crear más aplicaciones para usar infraestructura para crear una DAB fácilmente eso es lo que hace Firetree o puedo crear un producto como tal un juego una una aplicación bancaria una aplicación de DeFi una wallet o sea si ojalá si alguien quiere sacar una wallet que le compita a Phantom porque encontró alguna forma diferente de hacerlo está bien cierto este es el proyecto que ganó acá como digo no estoy muy relacionado con ellos directamente como para darles más información ok pero si no sé si de pronto vamos a contestar que otro o que otros o sea mejor dicho porque para agarrar la pregunta de Gordo que es importante y es que o sea que referencias que otros productos tú has visto desde el punto de vista tecnológico que sean como referencia y donde la gente que nos está viendo y nos está escuchando va a decir ok esto vale la pena lo voy a analizar voy a entender porque parte también del reto es entender como 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 o sea como aplicar una solución vamos a vamos a mirar básicamente acá los que ganaron el Hyperdrive que fueron los anteriores y ahí podemos hablar si quieres de algunos de ellos que de pronto algunos que son tantos también que es difícil uno seguirlo si es seguro es difícil pero pues sirve sirve como referencia ya lo voy aquí a compartir un segundo listo vale entonces mira estos fueron los productos como tal que ganaron en Hyperdrive Plusbook por ejemplo no sé si lo conocen pero eso es prácticamente otro Dex otro de Centro de las Exchange lo construyeron básicamente empezó con un MVP porque es que todas las cosas no se espera que el producto esté tan terminado hagamos un MVP una cosita a mí me gustaría solucionar este problema como se crean todas las startups solucionar este pequeño problema y de pronto Solana lo puedo meter ahí está bien es ideal o lo que Solana busca ojalá es crear muchas aplicaciones de consumo porque ahí es donde están se creó la infraestructura para esto pero no estamos no hay demasiadas o sea la mayoría todavía del mundo de Web3 y Blogs y necesita todavía muy DeFi muy todo este tipo de cosas productos financieros que Solana quiere desmarcarse un poquito de eso y si tienes una idea funciona entonces digamos por ejemplo esta de Blind App una aplicación para hacer compra de mercancías que tienen que ver con con Fashion ok entonces como eso eso es interesante alguno otra una que conozco directamente es Soda creo que está más abajo a ver déjame la busco que yo uso en argentino Soda Soda es una también una aplicación a ver no una aplicación un es de casi cosas para crear más aplicaciones en Solana fácilmente o sea la idea de ellos como hacemos que Solana sea más fácil de crear entonces esto por ejemplo es una herramienta pues lo que estoy diciendo es una estupidez pero para los que van a hacer la hackathon esta es una herramienta que vale la pena que analicen porque les puede servir para para generar la solución es prevención exacto probablemente sí probablemente sí es una de las formas que se puede iniciar también con eso espectacular entonces sí básicamente si quieren ahí les deja el link para que sí vamos a dejar el link y vamos a dejar aquí la referencia yo las dejamos ahí en la descripción para que para que pues para que lo puedan utilizar y prepararse y todo esto oíste ome Alex a mí me causó mucha mucha gracia cuando nos cuando la primera vez que conversamos porque te preguntaban mucho bueno y dónde están los desarrolladores hijos que saben Solana y oye no hay es que no hay no existen al menos en Colombia no los conozco eso es así o sea cuántos conoces que sean que tengan conocimiento y capacidad de desarrollar en Solana hoy bueno tampoco es que no haya que sean cero no si conozco algunos pero cuántos son algunos en todo Colombia que yo haya conocido yo no creo que hay 20 que sean colombianos si sean colombianos no creo que haya 20 creo que 20 son no es que 20 son muchos no creo que haya 10 wow que yo que yo y dónde están dónde están y es que la cosa es que bueno conozco un equipo que está en Cali alguien que conozco que están en Cali conozco unas personas en Bogotá y acá en Medellín conozco como digo el que trabaja en Vaxus que también pues su nivel es bastante bueno como desarrollador seguro él va a estar en la Hackathon también entonces seguro él quiere él va a ir pero a construir el producto tiene como su idea pero igual también se le va a preguntar hey bacano bacano yo le invité y él va a ir a por sus cosas si conozco gente que que construye cosas en Solana pero que son más como de de los nómadas digitales que han pasado por Medellín y que se quedaron entonces hay algunas personas pero que no son colombianos y ahí fue y eso los empecé a conocer digamos ya poco el año pasado porque antes de eso como digo yo he ido a muchos eventos y toda la cosa y no me encuentro colombianos como tal que construyan en Solana y que iban en Colombia porque si conozco un par de personas que están haciendo cosas muy interesantes Carlos ¿cuál es el apellido de él? de hecho no sé si conocen me imagino que deben conocer el podcast de Chubin Glass de Chase Barker no sé si sí 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 el último el último que le entrevisto es Carlos y Carlos no me acuerdo el apellido de él pero él es él es colombiano de Bogotá y vive en Berlín y tiene ahorita producto está levantado ronda de inversión y creo que le está yendo súper bien y toda la cosa pero digamos que así que gente que yo pueda hablar con ellos así en el día a día que estén en mi ciudad y toda la cosa la verdad es que son muy poquitos los que y eso fue como mi inquietud de que queremos construir comunidad porque Ethereum tiene una comunidad grandísima acá hay como ocho nodos de Ethereum que tiene un Bogotá tiene un Medellín tiene un Arauca que quién pensaría pero tienen uno en Arauca sí entonces ellos tienen una comunidad bastante grande en Medellín hay una comunidad significativa de Polkadot hay una comunidad muy grande de Avalanche por ejemplo algunas personas que están entrando con Cosmos pues sí yo he conocido y que con quién ah pero es que vea pero es que no sé qué es mejor porque ah sí pues eso me ayudaba a mí de no ser tan fanático por decirlo así porque si no si me volviera súper fanático de Solana pues no tendría con quién hablar correcto 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 pero 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 sí o sea yo quería como bueno no quiero ser el único que habla de Solana y que tiene que defender a Solana prácticamente yo me siento como un mini merd aquí cuando hablo con otra gente de que no pero es que tiene una tal cosa tiene un mes mejor por esto es descentralizado y Solana no se cae no pero es que Solana es así entonces básicamente la idea es construir una comunidad ojalá después de la hackathon pues la gente quede conectada que la gente vea que hay una alternativa porque ojalá muchos de los que yo espero que algunos de los que lleguen serán personas que ya están ya conocen Ethereum que conocen Polkadri conocen Avalanche y Solana es una alternativa para ellos o sea eso es básicamente la idea no hay que yo soy muy pienso mucho que el futuro es multichain pienso mucho que si yo quiero mandar un millón de dólares seguro que yo no me quiero preocupar por nada de eso seguramente voy a usar Bitcoin si yo quiero hacer un micropagos y todas las cosas Solana entonces pienso que cada uno tiene su nicho al final de lo que se puede construir excelente también quiero resaltar y reiterar que la hackathon no es solo para personas tecnológicas es decir allá porque y lo voy a contar porque sé que son inquietudes y son y son preguntas que la gente se hace y bueno si yo no sé programar entonces no puedo estar en la hackathon no al contrario lo que queremos es que más personas se vayan digamos vinculando y agregando a la comunidad como lo dice Alex de hecho y lo que pasa en las hackathons que yo he participado yo por ejemplo no sé desarrollar pero puede que mi idea de lo que quiero resolver o el negocio que quiero hacer sea tan atractiva que un desarrollador quiera ah no esa idea de Darío a mí me gusta mi idea no es muy buena pues me gusta esta y más bien yo me vinculo al equipo de Darío para poderle ayudar a desarrollar y ese es el espíritu del hackathon el espíritu del hackathon es ver cuál es la mejor oportunidad hacer equipo y ese equipo es el que se encarga en esos dos días de llevar adelante ese reto entonces hay diseñadores porque pues si yo no sé diseñar pues bienvenido el diseñador para que pinte y haga un mocap y una primera imagen del proyecto si yo solamente sé redactar porque pues hoy no sé voy a decir cualquier cosa un comunicador o un periodista pues buenísimo que venga y que haga parte del equipo pues porque habrá que escribir algo o contarlo entonces son muchos perfiles y por eso están abiertos y es bienvenido cualquier skill cualquier expertise o cualquier curiosidad porque pues simplemente por aprender igualmente bienvenido ok entonces para que como una rueda de negocios como como una rueda de negocios como un co-working es un co-working más que una rueda de negocios es un co-working y es un estilo pues como se trabajan en las startups las startups trabajan en grupos en equipos se reúnen es intenso hay preguntas equipos se preguntan porque pues puede que voy a dar un caso el desarrollador es Alex un desarrollador tiene el perfil Axel y hay otro desarrollador y él no tiene la capacidad suficiente para resolver cierta o desarrollar cierto código puede ir y preguntarle a Alex venga ayúdeme y Alex va y le ayuda o sea todo está en pro de crear pues procesos colaborativos de apoyo obviamente el retador hay premios es un es un una especie de concurso cierto pero siempre es con el ánimo de de desarrollar y de crear esa comunidad y esa digamos ese ese co-equip no decirlo esa tribu esa tribu de trabajo que después poco a poco pues lo que ha ido pasando es que eso genera un como una una mancha de aceite en el agua eso se va se va a expandir y esa es la idea sí qué bueno que mencionas eso Darío porque más o menos ese es el espíritu o sea y las hackatones que ha realizado Solana sobre todo las que son presenciales que llama Hacker House tienen ese espíritu o sea básicamente el primer día la primera hora abre el micrófono se presenta la gente tienen dos minutos para contar ahí mire soy Alex soy desarrollador ya que estoy disponible yo no traje idea pero tengo tengo estas capacidades por si me necesitan después se presenta otra persona no mira yo soy diseñador y pongo mis mis habilidades para lo que sea o yo vengo del mundo del marketing pero si tengo una idea ya lista solo que no tengo un equipo y entonces así es básicamente las personas se van viendo como me gusta la idea que presento a esta persona o me gusta o quiero este talento necesito un desarrollador necesito un diseñador o necesito alguien que sea muy fuerte a la hora de vender el producto porque eso es una cosa que pasa también los desarrolladores de pronto somos muy buenos desarrollando construyendo el producto como tal pero muchas veces lo que construimos no es algo que el usuario quiera usar no sabemos cómo venderlo no sabe comunicarlo exacto entonces esa es otra de las cosas que también hay que mirar es un espacio es un espacio de trabajo colaborativo muy fascinante la verdad son ejercicios fascinantes donde uno aprende muchísimo donde uno ve diferentes perfiles skills capacidades hay que investigar hay que buscar para mí personalmente que he participado en varios siempre es muy agradable y pasan cosas extraordinarias puede que no salga nada pero puede que salgan unos proyectos y unas vainas muy interesantes y no sé por qué siempre uno termina tomando cerveza con algo eso no falla eso no falla y eso es lo importante realmente eso es lo que se está realmente muchas veces no se logra conseguir algo o una idea ahí que se construya y toda la cosa pues ahí muchas veces pasa que en estos startup weekends y todas estas cosas que hacen no se construye ninguna en viviendas pero se conoce a su próximo cofundador ahí conoces a la persona que pronto pues es tu próximo cofundador entonces también está la parte del networking que es muy importante en estos eventos así es así es bueno Alex no pues ya estamos ya aquí casi al final yo creo que que queda una una descripción muy interesante para el para el hackathon para la gente que nos está escuchando nuevamente va a ser en EAFIT viernes 23 y 24 hay un aforo específico para 55 60 máximo 65 personas pero yo diría que cualquier persona que se quiera acercar porque es en EAFIT y quiera entrar y mirar y escuchar un rato y entrar tanto Alex como yo vamos a estar ahí se nos pueden acercar pueden preguntar hombre yo no estoy en el no no me no quise pues participar directamente pero estoy curioso quiero ver quiero escuchar las charlas de Alex etcétera etcétera ver los equipos también están más que bienvenidos porque pues el gran objetivo es es que la comunidad solana crezca que que Alex no se sienta solo además porque es un es un talento y es un conocimiento muy muy demandado muy escaso y muy importante para esta para esta transición tecnológica que estamos que estamos viviendo entonces pues muy bienvenidos vamos a dejar el perfil de Twitter de Alex vamos a dejar el perfil de Telegram para que se hagan parte de la comunidad solana y obviamente a partir de de pues de este video pueden dejar también sus preguntas y sus dudas que las iremos respondiendo o las irá respondiendo Alex Don Gordo como como Hernán no está voy a hacer yo el protocolo cuál es su última pregunta señor tenía una pregunta o una duda no sé si pues como ha estado oyendo intermitente la señal aquí cuando vamos a llevar el jacatón pereira tranquilo también lo llevamos no te preocupes no pero esto tiene por ejemplo transmisión un streaming en YouTube o algo o eso no no es participativo de esa forma así como como sería bueno se va a hacer un workshop que eso es algo que se va a anunciar por estos días el cual es básicamente como dos o tres días antes de la jacatón en Bogotá porque también hay una en Bogotá se va a hacer un workshop de tres días en el cual son como dos horas diarias explicando más o menos cómo funciona Solana y toda la cosa como a nivel introductorio yo termino de dar esa introducción ya a nivel presencial entonces esta parte se iba a quedar grabada en YouTube lo de la jacatón pues entonces no lo hemos considerado todavía no lo hemos considerado no se suele hacer pero pues algo nos podemos inventar tirar ahí un streaming pues yo ya aprendí a hacer streaming entonces entonces de pronto lo podríamos hacer vamos seguramente van a salir muchas cosas como buena jacatón en el momento pero es válido y si lo podemos hacer bienvenido no como para para que más gente entienda de qué es lo que se está hablando que se está más que más que hacer como un foro pues abierto una cosa que uno se mete y vea qué está pasando pues como como una transmisión así diría yo transmisión como tal no no existe no existe y no se hace normalmente no se hace porque los equipos están metidos ahí en los proyectos en eso entonces no es muy difícil porque pues me toca como si fuera un periodista acercarme ustedes qué están haciendo qué está pasando porque hay momentos de presentación de información pero esos paran e inmediatamente la gente se va a trabajar porque es puro trabajo es hacer un proyecto entonces no hay esa esa digamos esa dinámica no existe ya exacto de pronto lo único que puede quedar o de las cosas que yo puedo pensar es como la parte que yo voy a ir introductoria que es más o menos una hora de cinco minutos una hora tal vez esa parte la podemos grabar y dejarla que quede como material como una conferencia pues exacto super bueno super super no pues Alex encantado nuevamente de hablar contigo como te dije la otra vez ya no estás solo si no estás solo no somos tecnologías no somos desarrolladores pero si estamos metidos en el puento y yo no sé por qué estoy sintiendo que esto va a salir muy bien como que hay una buena se están poniendo unas buenas bases y que esta esta rueda va a girar muy chévere muy agradecido de tu parte además pues porque pues que sin ti y eso tengo que resaltarlo sin Alex el hackathon no se podría hacer porque se necesita la persona clave tecnológica para que esté ahí y que pueda guiar a los equipos porque sin tecnología no hay producto y sin producto pues no hay hackathon así de sencillo entonces Alex muchas gracias muchísimas gracias Darío por la invitación y la verdad sí también creo que van a salir cosas muy 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 interesantes de esto que estamos haciendo entonces nada Gordo nos vemos después chao bambino chao bambinos mucha suerte gracias 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 Gracias.